La verdad que son una manga de delincuentes, una manga de delincuentes, prostituyendo a los jóvenes en Dolores, los audios que salieron ahora. Yo no necesito audio para saber lo que están haciendo. Los políticos, inmundos de siempre, buscando cualquier artilugio para conseguir el voto. Ahora con esta elección de jóvenes que inventaron solamente para prostituir jóvenes, nada más, para ofrecerles cosas a cambio. Ahí andan los políticos revoloteando atrás de los guachitos que andan armando los grupos, pidiendo los votos. Es insólito lo que está pasando. Escuchen esto, miren, esto pasó en Soriano, miren, miren este muchacho explicando qué le ofrecieron a los jóvenes a cambio por el voto. Miren esto, escuchen esto, por favor, a ver, a ver si lo podemos ponerlo, escuchan. La idea que le propusimos al otro grupo vendría a ser que nosotros nos ayudamos, o sea, al grupo de jóvenes lo ayudamos en los beneficios del mes de agosto, que hacen todos los fines, hacen todos los fines, hacen beneficios y nosotros lo ayudamos. En cambio, ellos nos dan 20 votos seguros, que el 2 de septiembre con la cédula vigente pueden ir a votar. Nosotros les dijimos que no tenemos ningún problema, que nosotros los vamos a buscar, los llevamos a la sala de votación y después los dejamos en el lugar donde quieran. Y esa sería la idea. Esa es la idea. Eso es lo que hacen los jóvenes, lo que inculcan a los jóvenes a ser con tal de conseguir un voto. Pero son una manga de delincuentes, de verdad. Y son del Partido Nacional. A ver, el Partido Nacional, el honorable directorio del Partido Nacional, a ver que se pongan las pilas y que sancione a esos dirigentes que están reclutando jóvenes, ofreciendo plata y beneficios de una manera y de otra, a cambio de los votos. Pero qué manga de hijos de puta hay que ser, ¿no? Hay que ser hijos de mil putas. Creo que va a haber ahí un hombre acá que dice algo. Escuchen esto, ¿eh? Escuchen, ¿eh? Y yo lo apoyo a José Luis. Lo quiero mucho. Públicamente dije que lo apoyaba. Como en su momento, públicamente dije que te apoyaba a vos. Pero esto, hermano, no tiene bocete. Esto es prostitución. Prometerle a jóvenes una ayuda a cambio de un beneficio personal es prostitución. Será prostitución política, pero no se hace eso, hermano. Están todos locos. Sí, estarán todos locos. Esto es el sistema político. Esto es lo que tenemos que cortar. Esto es lo que no puede perdurar más. Desde jovencitos que lo están prostituyendo, enseñándoles que hay que ofrecer algo a cambio del voto y ofreciéndole a jóvenes para que ellos vendan su voto por un beneficio. Hay otros audios que dicen, nosotros los hacemos trabajar en la intendencia. Es inmundo lo que está pasando. Pero detrás de los jovencitos eso están los grandotes, los adultos, los acomodados de siempre, los mentirosos de siempre que solo buscan un cargo para enriquecerse, para hacer jodas, para viajar, para cobrar viáticos al pedo, que no gastan ni se los meten en el bolsillo. Eso es lo que tenemos que terminar. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde están los políticos? A ver, que salgan los políticos ahora a decir que esto está mal, que los echen del partido a los que estaban ofreciendo esto. ¿Qué los van a echar si son igual que ellos? Si hacen escuela de la política inmunda que ha destruido nuestro país. Mangas de sinvergüenzas, del primero al último.